Damos comienzo con los datos de Almonte en relación al COVID-19. Una jornada sin contagios. La tasa de incidencia desciende 4,1 puntos. El grupo almonteño Requiebros celebra su ala aniversario el día 16 de octubre en Almonte a beneficio de entidades locales. Limpieza extraordinaria del Ayuntamiento de Almonte con motivo de las peregrinaciones que llegan al municipio los fines de semana. Sábado 23 de octubre se celebra el tercer torneo de ajedrez en Almonte en el pabellón del Polideportivo Municipal. Inscripciones gratuitas. El próximo 7 de octubre se celebra la quinta edición de la Tarde Joven de Lectura en la Biblioteca Almonteña Ana María Matute a las 6 y media de la tarde. La Fundación Cajasol al completo con la presentación del libro El Rocío antes del Alba. Junto a ello Juan Rosales también nos invita a disfrutar de la sede de los terceros de Jubilar Rocío. El viernes 8 de octubre se celebra en el Museo del Vino una mesa redonda, el flamenco en el siglo XXI, entrada gratis hasta completar aforo. Se presenta un taller para jóvenes gratuito, cocina fácil y divertida. Será el 11 de octubre, niños y niñas a partir de 12 años. La Peña Flamenca de Almonte organiza el 9 de octubre, este próximo sábado, el Festival XVI Doñana Le Canta al Poeta. Se va a homenajear a Zenobia Juan Ramón Jiménez, la Fundación Onubense. Y la Hermandad Madrid cita para el próximo 14 de octubre a todos los hermanos de la hermandad para un cabildo extraordinario en la Parroquia de Almonte. Datos coronavirus al monte en esta jornada de martes 5 de octubre. Jornada sin contagios. La tasa de incidencia desciende 4,1 puntos y se sitúa en 89,8. Esos datos son comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. En una población de 24.507, confirmados en los últimos 14 días, menos una persona. La tasa de los últimos 14 días, menos 4,1. Es decir, cero personas contagiadas, curadas cero y fallecidos cero. Puedes seguir informándote en www.juntandalucía.es Instituto de Estadística y Cartografía Barra Salud COVID-19 El grupo almonteño Requiebros celebra su 40 aniversario y lo hace en Almonte. Lo hace con un espectáculo con motivo de su 40 aniversario a beneficio de las asociaciones del municipio. Será el 16 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Salvador Tábora. Puedes comprar las entradas en el mismo teatro en taquilla o en guiglón.com Limpieza extraordinaria con motivo de las peregrinaciones. En el marco del Plan Venida, el Ayuntamiento está llevando a cabo una limpieza extraordinaria con motivo de las peregrinaciones que llegan al monte, de toda la zona de la Plaza Virgen del Rocío y el entorno de la parroquia, todos los sábados de madrugada. Asimismo, también se ha implantado un servicio extraordinario de limpieza viaria en toda la zona céntrica del pueblo, en general para los viernes, sábados y domingos en horarios de mañana y tarde. En Almonte, el sábado 23 de octubre, se presenta el tercer torneo de ajedrez en el Día Sin Juegos de Azar. Será en el pabellón cubierto del Polideportivo, de 10 y media a 2 de la tarde. Podrán participar las categorías Benjamín, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, adultos y también veteranos. Los premios, pues son trofeos en cada categoría. Te puedes inscribir de forma gratuita hasta el 22 de octubre. ¿Dónde hacerlo? Pues en juventudaitoalmonte.com o en www.doajedrez.com. Puedes informarte en el 682 055 750 o bien en el Centro de Información Juvenil de Almonte. Esta actividad, el tercer torneo de ajedrez, es organizada por el Área de Juventud y de Deportes del Ayuntamiento de Almonte. El Ayuntamiento de Almonte organiza la quinta edición de la Tarde Joven de Lectura. Lo hace en la Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matute. La presentación del libro será La abuela de Adrián, cuentos del bosque mágico del autor Charlie Ruiz Ariamán. Tras la presentación del libro, se premiará a jóvenes de la localidad que han sido seleccionados por ser buenos usuarios de la biblioteca y que han usado mucho su carnet de socio para préstamos de libros. Esta actividad será el 7 de octubre a las 6 y media de la tarde. Es totalmente gratuita. Jubilar Rocío publica lleno de no hay billetes en la Fundación Cajasol en la presentación del libro El Rocío antes del Alba. Interesantísima ponencia sobre el Rocío y su historia, con la presentación del catedrático Juan Manuel Suárez Japón y los autores almonteños Juan Villa y José María Boiso. Junto con esta noticia destacamos cómo Juan Rosales ha colgado un vídeo y ha hecho público un vídeo. Juan Rosales es cofrade y rociero comprometido. Y nos invita a disfrutar de la sede de los terceros de Jubilar Rocío. Esta sede está montada con esta exposición a beneficio de las obras asistenciales de la Hermandad Matriz de Almonte y la Sagrada Cena de Sevilla. La Peña Cultural Flamenca de Almonte celebra el viernes 8 en el Museo del Vino, totalmente gratuito, una mesa redonda. Será a las 9 de la noche y la mesa redonda se llama El Flamenco en el siglo XXI. Será moderada por Manuel Curao, periodista de Canal Sur, y estarán en la mesa redonda Juan Pinilla, Lámpara Minera 2007, Jeromo Segura, Lámpara Minera 2013, Paco Paredes, el director del festival, María Fernández, presidenta de la Peña Cultural Flamenca de Almonte, y Alejandra Almendro, mujer, primera mujer presidenta de la Peña Flamenca Almonteña. Se otorgarán dos premios tras la mesa redonda, el premio Hondo Flamenco a Juan Pinilla Martín y el premio Corazón Flamenco al Almonteño José Pérez Ramírez, al cante Juan Pinilla y a la guitarra Juan José Camacho. El Centro de Información Juvenil de Almonte organiza Cocina Fácil y Divertida, un taller para jóvenes. Será impartido el 11 de octubre desde las 5 a las 8 de la tarde. Impartido por oído comida, con plazas limitadas, pero totalmente gratuito. Si quieres que tus hijos o hijas vayan a este taller de cocina fácil y divertida, has de escribirlo en el Centro de Información Juvenil en aitoalmonte.gmail.com. Puedes enviar ahí un e-mail o bien escribir al número de WhatsApp 628 36 12 34. La Peña Cultural Flamenca de Almonte celebra el viernes 8 en el Museo del Vino, totalmente gratuito, una mesa redonda. Será a las 9 de la noche y la mesa redonda se llama El Flamenco en el siglo XXI. Será moderada por Manuel Curao, periodista de Canal Sur, y estarán en la mesa redonda Juan Pinilla, Lámpara Minera 2007, Jeromo Segura, Lámpara Minera 2013, Paco Paredes, el director del festival, María Fernández, presidenta de la Peña Cultural Flamenca de Almonte, y Alejandra Almendro, primera mujer presidenta de la Peña Flamenca Almonteña. Se otorgarán dos premios tras la mesa redonda, el premio Hondo Flamenco a Juan Pinilla Martín y el premio Corazón Flamenco al almonteño José Pérez Ramírez, al cante Juan Pinilla y a la guitarra Juan José Camacho. La Hermandad Matriz de Almonte organiza, para todos sus hermanos, quedan citados al próximo Cabildo Extraordinario de Información General, que será el próximo 14 de octubre, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda convocatoria. Se ha publicado el Cabildo General Extraordinario, con el orden del día, rezo de preces de rigor, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, saludo del señor presidente, previsiones y situación de pandemia COVID-19, ruegos y preguntas y salve de despedida. Primera ruta gastronómica sabor de Doñana. Se está desarrollando la primera ruta gastronómica sabor de Doñana, en bares, restaurantes y cafeterías de Almonte, El Rocío y Matalascañas, que muestran su plato estrella para ser degustado y valorado por la ciudadanía. El catálogo electrónico de establecimientos participantes en esta primera ruta gastronómica que ha comenzado el viernes 1 de octubre, lo encuentras aquí. El premio de 600 euros para el mejor plato o tapa. El premio de 600 euros para el mejor desayuno o merienda. Además, el Ayuntamiento de Almonte ha publicado el cartel y el bono. Participa, vota tu establecimiento preferido y consigue 50 euros de premio. Y terminamos con la información meteorológica para esta jornada y para la próxima jornada en Almonte. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en esta jornada tenemos intervalos nubosos. También se esperan intervalos nubosos para mañana 6 de octubre. Temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 18. Y aunque no se esperan precipitaciones, la jornada no estará muy soleada. Nos trasladamos hasta Matalascañas con temperaturas similares y también con intervalos nubosos. Para la jornada del 6 de octubre se esperan máximas de 27 grados y mínimas de 19. Cielos con intervalos nubosos, aunque no se esperan precipitaciones. El viento soplará 16 kilómetros hora en componente noroeste. Damos comienzo con los datos de Almonte en relación al COVID-19. Una jornada sin contagios. La tasa de incidencia desciende 4,1 puntos. El grupo almonteño Requiebros celebra su ala aniversario el día 16 de octubre en Almonte a beneficio de entidades locales. Limpieza extraordinaria del Ayuntamiento de Almonte con motivo de las peregrinaciones que llegan al municipio los fines de semana. El sábado 23 de octubre se celebra el tercer torneo de ajedrez en Almonte en el pabellón del Polideportivo Municipal. Inscripciones gratuitas. El próximo 7 de octubre se celebra la quinta edición de la Tarde Joven de Lectura en la Biblioteca Almonteña Ana María Matute a las 6 y media de la tarde. La Fundación Cajasol al completo con la presentación del libro El Rocío antes del Alba. Junto a ello, Juan Rosales también nos invita a disfrutar de la sede de los terceros de Jubilar Rocío. El viernes 8 de octubre se celebra en el Museo del Vino una mesa redonda, el flamenco en el siglo XXI, entrada gratis hasta completar aforo. Se presenta un taller para jóvenes gratuito, cocina fácil y divertida. Será el 11 de octubre, niños y niñas a partir de 12 años. La Peña Flamenca de Almonte organiza el 9 de octubre, este próximo sábado, el Festival XVI Doñana Le Canta al Poeta. Se va a homenajear a Zenobia Juan Ramón Jiménez, la Fundación Onubense. Y la Hermandad Madrid cita para el próximo 14 de octubre a todos los hermanos de la hermandad para un cabildo extraordinario en la Parroquia de Almonte. ¡Gracias! ¡Gracias!